A lo largo de la historia, la Tierra ha cambiado, ha evolucionado, haciéndose sentir con una grandeza extrema, con una potencia sin igual. Ahora, en la nueva era, un acontecimiento musical está cambiando la manera de gozar la música, el talento, la energía, la potencia musical que está imponiendo un estilo, una magia al mezclar en vivo, un DJ que está poniendo a bailar y a gozar a toda la unión americana. Sus mezclas están llenas de poder musical, con los géneros más innovadores. Llega para sorprenderte una vez más, DJ Mando. DJ Mando. Oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco, con sus tornamesas prende el ambiente en cada escenario que se presenta. Su versatilidad lo hace ser el mejor DJ del área. DJ Mando. Radicando en Priscot Valley, Arizona, pero con la sangre llena de su amor por México. Te presenta lo mejor y más bailado, lo mejor de los corridos. Ha habido buenas balas y a pesar de todo estamos. Y ahora con una bucana yo la he visto recordando. Lo más intenso de la música cumbia. Y lo mejor del tribal. Esta locura no puede parar, y tu sentido nos pone a volar. Adrenalina que te hace bailar, ya no tengas miedo. Una imagen, un estilo, un espectáculo. DJ Mando con lo mejor del mix. Con un estilo propio. Y innovando cada día. Es hora de gozar y comenzar con su ambiente y música. DJ Mando. DJ Mando. Sean todos bienvenidos a la magia de la música mezclada. Sean todos bienvenidos a la magia de la música mezclada. Con DJ Mando en sus torramesas. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¡Volcao! 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 ¡Volcao!